La Asociación Ocio Inclusivo, PROI, ha presentado oficialmente su sede a colaboradores y autoridades en una jornada incluida en la semana de actividades por el Día de la Parálisis Cerebral. Supone una gran independencia a la hora de realizar las actividades, puesto que antes teníamos una pequeña oficina en la Plaza Vieja para temas de administración y para elaborar los talleres era con colaboraciones en el auditorio del Rebellín un día fijo, dependiendo de las llaves, o en la calle. PROI mantiene este local desde junio de 2017, pero debido al ingente trabajo no habían tenido ocasión de celebrar una inauguración oficial que se ha suplido con esta jornada de puertas abiertas con el doble objetivo de visibilizar al colectivo. Nunca habíamos tenido tiempo y coincidiendo con la Semana Mundial de la Parálisis Cerebral ya era el momento de mostrar las sedes, lo que hacemos, todos los materiales, que lo podéis ver, todos los materiales de pintura, las sillas de senderismo adaptado, las cámaras de foto adaptadas, todos los pulsadores arriba hasta la oficina, el baño adaptado, esta obra la hicimos nosotros también para poder habilitar el local. Entre las reivindicaciones de la asociación se encuentra que la ciudad les facilite el empleo de un espacio público para el desarrollo de sus actividades. De disponer de ese espacio podrían dedicar la subvención que reciben a ampliar sus actividades en lugar de emplear una gran parte en alquiler, transporte adaptado y nóminas. Transporte sobre todo, porque es que también dependemos, todo lo que hagamos depende también del transporte adaptado, todas las actividades, ¿sabes? Pues haríamos más actividades, más talleres, queremos hacer musicoterapia, ampliar el tema del deporte adaptado a otros ámbitos. El deporte adaptado es un campo muy abierto por investigar, se puede adaptar todo, hemos estado en contacto con asociaciones de fuera, se puede hacer ver adaptado a todos los deportes acuáticos, se pueden adaptar. Al acto han estado invitados gran parte de los colaboradores de PROE y las autoridades políticas que han podido conocer la sede, así como las actividades que realizan y los materiales que emplean.